Eres como la sandía Igual de coloradita Igual de coloradita Eres como la sandía Eres como la sandía Igual de coloradita Igual de coloradita Eres como la sandía Si te miro todo el día Pues mi corazón palpita Yo quisiera vida mía Probar tu linda boquita Echale, échale compadre Chantita si tu supieras Que si no te miro sufro Que si no te miro sufro Chantita si tu supieras Chantita si tu supieras Que si no te miro sufro Chantita si tu supieras Pero si tu me dijeras Que me quieras y te gusto Yo te amaria como fuera Para gozar de tu embrujo He sufrido y he gozado, la vida me ha dado mucho La vida me ha dado mucho, he sufrido y he gozado He sufrido y he gozado, la vida me ha dado mucho La vida me ha dado mucho, he sufrido y he gozado Y en el camino he encontrado las alegras porque lucho Y siento que ya he logrado, que Dios ya me dio mi triunfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!